Comenzamos la discusión de los temas de Psicología 3002 con el tema de personalidad. Un tema realmente muy valioso y de gran relevancia para los problemas que confronta nuestra sociedad. Así que esperamos que sea de mucha ayuda tanto para la comprensión de la conducta de cada uno de ustedes como también para comprender mejor y poder también reflexionar sobre posibles soluciones a los problemas que confronta nuestra sociedad. Así que cuando hablamos de teorías de personalidad tenemos que comenzar definiendo lo que es una teoría. Y en realidad una teoría es un modelo que nos ayuda a comprender, explicar, predecir y controlar la realidad. Así que estas teorías que vamos a estudiar en este capítulo son realmente esos modelos que se han utilizado, se han desarrollado para poder entender mejor nuestra realidad. Hablemos entonces sobre algunas definiciones que se han utilizado, definiciones clásicas, para tratar de abordar lo que es la personalidad. Una definición clásica la provee Walter Mitchell en su libro La Psicología de la Personalidad y en donde él nos dice que la personalidad es un patrón distintivo de comportamiento que caracteriza la adaptación de cada individuo a las situaciones de su vida. Así que Mitchell en esta definición nos está recalcando, está enfocando en el aspecto de que la personalidad, nuestra personalidad nos distingue, estos patrones nos hacen diferentes a los demás y por otro lado nos ayudan a adaptarnos a las situaciones del ambiente. Por otra parte, McAdams señala que todas las teorías se fijan especialmente en la consistencia y en la coherencia de la personalidad normal y ven el organismo individual como un todo estructurado y complejo. Así que otro de los elementos que debe formar parte también de una definición de personalidad es el asunto de la consistencia. Nosotros podemos hablar de personalidad porque en realidad las personas se comportan de forma consistente y coherente. Si no existiera esa consistencia y esa coherencia, pues no podríamos realmente hablar de personalidad. Así que si resumimos lo que es personalidad tendríamos que decir que la personalidad tiene una dimensión global en donde abarca la conducta del individuo se refiere específicamente a características estables y duraderas del individuo y por otra parte hace único a las personas las hace las distingue de las demás Es importante que tengamos no olvidemos que estas teorías de personalidad que vamos a estudiar tienen una serie de problemas sufren de una serie de deficiencias Una de esas deficiencias es el etnocentrismo ya que estas teorías han sido desarrolladas en una época específica por un teórico que en muchas ocasiones no puede superar los prejuicios de su época Así que muchas veces estas visiones que se presentan estas teorías de personalidad son visiones etnocéntricas se refieren o que aplican específicamente a un lugar o a un país a una cultura en específico También estas teorías de personalidad muchas veces sufren del egocentrismo y particularmente el egocentrismo de los teóricos que piensan que su teoría es la mejor es la superior es lo más grande que se ha creado en el universo Así que tenemos que también tener en cuenta que estos teóricos de la personalidad son seres humanos que también sufren de prejuicios y que están mirando al individuo desde su perspectiva Otro problema y aquí vamos a verlo a través de diferentes teóricos es el problema del dogmatismo Muchos de estos teóricos piensan que desarrollan esas teorías desde un punto de vista dogmático y muchas veces no están abiertos a otras posibilidades Un cuarto problema es el problema de las traducciones y es un problema que nos afecta muchas veces a todos nosotros porque estamos leyendo las teorías estamos esencialmente el material que nos llega son traducciones de las obras de estos teóricos por ejemplo en el caso de Freud Freud escribió su teoría de personalidad en alemán su obra es en alemán y ha sido traducida al inglés y muchas veces lo que le llega a ustedes es la traducción de exoal español así que en esas traducciones es muy probable que se esté perdiendo también bastante de esa teoría y también esto refuerza también una serie de de interpretaciones erróneas que se hagan de esa teoría un quinto problema es el problema del sexismo y esto lo vamos a ver también en muchas teorías de personalidad la mayor parte de estas teorías de personalidad que vamos a estudiar fueron teorías desarrolladas por los hombres y muchas veces en épocas en donde había un sexismo rampante en el caso de Freud vamos a ver su visión negativa relacionada a la mujer influenciada también por la cultura de su época un sexo problema es en términos de evidencia y aquí nos tenemos que preguntar cuál es la evidencia que se presenta para apoyar lo que estos teóricos de la personalidad nos dicen si es anécdota si es evidencia clínica si son pruebas de personalidad si son experimentos si es una mezcla de cada uno de estos tipos de evidencia hay que considerar también que estas teorías de personalidad son acercamientos también de naturaleza filosófica así que los planteamientos que se hace en estas teorías de personalidad tienen implicaciones filosóficas sobre la naturaleza de la existencia del ser humano problemas por ejemplo tales como la libertad versus el determinismo estamos somos libres o estamos determinados el asunto de las motivaciones conscientes versus las motivaciones inconscientes estamos conscientes de lo que hacemos o no estamos conscientes de lo que hacemos el gran dilema de la naturaleza versus el ambiente el determinismo cultural versus la trascendencia cultural es decir nos determina la cultura o nosotros podemos trascender la cultura que actitud hacia la vida es la más efectiva el optimismo versus el pesimismo son estas teorías optimistas son estas teorías pesimistas es el hombre bueno o malo por naturaleza que nos dicen las teorías sobre cada uno de estos supuestos filosóficos estas teorías también tienden a darle cierta mayor importancia o al pasado o al presente o al futuro por ejemplo en el caso de Freud la teoría psicoanalítica de personalidad Freud le da muchísima importancia al pasado más que el presente y el futuro él sostiene que a los cinco años ya la personalidad está determinada así que esperamos que esta introducción al concepto de personalidad le sirva entonces de base para acercarnos a las teorías de personalidad y a la primera teoría de personalidad que vamos a discutir que es la teoría del psicoanálisis del doctor Sigmund Freud hasta pronto hasta pronto y y y y